En Huesca el Cielo Ángel Se arranca el Zaragoza, peligro, peligro, peligro Mira, para el Papu, está solo el Papu Para el Zaragoza el Papu Ramiro, rechace ¿Qué para dónde, Ramiro? Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol del Zaragoza Gol Tres tiros ha hecho Gol De Javi Ross Para el Zaragoza Después de tres remates Dos paradones de Ramiro El Zaragoza mete un gol Que pone patas arriba La Romareda Que le deja un partido de pelear Por el ascenso directo Marca Javi Ross Trece de la segunda en la Romareda Real Zaragoza uno Huesca cero Los goles en tiempo de juego La Romareda El Zaragoza uno De Javi Ross De la base de la El Zaragoza uno Huesca cero El Zaragoza dos